¿Qué es lo que se ha hablado ayer en la reunión de la Divisional? Por el problema que contrae con el tema del INIER, con los jugadores profesionales. El reglamento de AFA mismo lo dice, que está prohibido, terminantemente prohibido jugar con jugadores profesionales en la primera E. Y bueno, no es así el caso del INIER, que tiene dos jugadores. Bueno, ayer por voto y salió unánime el fallo, se resolvió, bueno, que se pare la primera E. Hasta que AFA no resuelva el tema puntual del INIER, la idea de la mayoría de los clubes, votamos que se pare el campeonato. Vos decías que la AFA admitió su error. Sí, sí, ellos reconocieron que fue un error administrativo, pero bueno, la que lo estamos pagando, somos los demás clubes que nos vemos perjudicados porque creemos que es una ventaja deportiva hacia el INIER. ¿Esto está definitivo o en las próximas horas puede haber, estamos a día jueves, ya viernes? La verdad que hoy esperamos noticias, esto lo resolvimos ayer, ayer estuvimos en el tema del INIER. Y bueno, esperemos que se resuelva y la verdad que sí, nosotros estamos disconformes porque en su momento cuando Juventud Unida descendió, nos hicieron rescindir los contratos y demás y no estamos de acuerdo que el INIER pueda jugar con jugadores profesionales. Por último, ¿esto compete solamente a la Divisional D o hay alguna otra Divisional que se va a plegar? No, 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 solo esto fue la medida que tomamos ayer en la mesa de la Divisional D, así que esperemos que se resuelva pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.